bueno ha llegado el momento de saludar a estas estrellas aquí en bogotá desde el río black the river negro black river río negro bogotá aquí en el norte nuestra zona industrial en el barrio pasadena alhambra puente largo estas estrellas inigualables cerdo el cerdito ahora cómo estás qué feliz navidad y feliz año nuevo buena esa cerdo del gajo y aquí y el gatito del proyecto y nosotros somos que dice como el baile chavacano muchas gracias doña gallina como está asada así está en la llena que solazo es el sol bogotano en nuestras cabezas de nuestra piel ayudándonos a vivir nuevamente a tener una esperanza para este año que termina y que culminó cristalizada en tantos eventos importantes para nuestra vida ya está ahí sí igual vamos el vídeo del año recibo mi premio como el mejor vídeo colombiano para el pueblo colombiano gracias Andrés Castillo Music se pondrá las pilas para lavar limpiar su piso de la entrada de la casa su baño su bazar montar en el zip limpio ser gentiles con los conductores con los funcionarios públicos que también son los del zip y otros plan milenio no robarse la entrada y claudia suba el precio para que la gente no se suba en montonera y lo aproveche piense algo para que tengamos un mejor transporte en esas tardes bogotanas que usted llama las mejores tardes buenas tardes porque son las tardes bogotanas un saludo a Germancito el man es Germán es una novela pero al señor Germán mandele mis saludos y mis respetos gracias esto es Jazz Live el vallito Xavacán colombiano hola como esta? gente amable trabajando la gente trabajadora la clase política del país esa es la clase política la que trabaja merece opinar hola Tati y a Tati vendiendo su lechona bien bacana nos llevamos hoy para la casa lechona y tamales y tamales si no lo compran gracias ten cuidado otro lado be careful and really nice ok? es parte de trend nowadays en Colombia Jazz